El Evangelio de San Mateo capítulo 13 versículos 44 a 46 En aquel tiempo Jesús dijo a la gente El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas Que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Cuál es ese tesoro fundamentalmente? Es descubrir la voluntad divina Descubrir la voluntad de Dios Ahí está el tesoro Es decir, lo que me va a enriquecer Lo que va a hacer que mi vida sea muy sólida Sea más serena Esté como más agraciada A pesar de los múltiples dolores, fracasos, dificultades Es tener el plan de Dios en mi vida Es tratar de tener ese gran tesoro escondido El plan de Dios en mi existencia Esa es como la clave Tener el plan de Dios ¿Cuál era la clave de Jesús? Siempre, siempre La voluntad de mi Padre Es la presencia de mi Padre en mi vida Fundamentalmente es esa vida fundamental también Y para nosotros Dentro de los tesoros más grandes Encontramos indiscutiblemente Que Jesucristo No se quiso privar de un tesoro Grande en su vida Ese tesoro Se llamaba Y se llama aún La familia ¿Te das cuenta? Jesús Jesús pudo haber vivido solo Y pudo haber vivido Sin necesidad de nadie Pero sin embargo Él quiso necesitar De una madre que lo alimentara Se quiso alimentar De un padre que lo levantara en brazos Y le cubriera de besos Quiso realmente levantarse en un hogar Donde al tic-tac del trabajo Y del martilleo constante Fue tejiendo un corazón brillante Que cada día se hizo Por lo divino más humano Y por lo humano más divino El corazón de Jesús Se forjó No solamente en el seno De la Santísima Trinidad Sino en el seno De la familia 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 que vivió Momentos gratos De paz y de alegría Como también Momentos duros De dolor De dificultad De sacrificio Humanamente hablando Casi que de fracaso Pero Jesús Hasta el final Vivió en el hogar Y por eso María Representante de aquel hogar Le sostuvo en sus brazos Y lo ofreció Como ofrenda agradable Al padre ¿Por qué no optamos Por la familia? ¿Por qué no optamos Por tener Todos nosotros Esa pequeña familia Que la cuidamos Y que si la queremos formar La formamos Pero desde la voluntad De Dios Con su bendición Con su gracia No en uniones Simplemente torpedeadas Por momentos De emociones Pasajeras O simplemente De engaños Que son Camuflaje De un amor Por eso entonces Que sepamos vivir Nosotros también Ese tesoro grande Que es la familia Que Jesucristo La optó La vivió Y así tuvo siempre Su compañía Aquella que Él quiere Que todos nosotros Vivamos Y tengamos Hoy Y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo